¡Ya! Deje de llevar en su alma a la sal Mírame a lavar Yo nunca voy a mentir Me sabe otra vez Que no es infiel mi piel No escuches jamás mentiras La gente que habla se olvida Se va por ahí dejándote a ti Con soña y veneno Soy tuyo nomás mi vida El beso no va, respira No quiero otro amor Si yo con tu amor de amores me lleno Déjame hervir Mi celoso amor No llores por mí Que para ser infiel Necesito yo volver a ser No pregúntame a mí ¿Qué es lo que hice ayer? No te voy a mentir Tampoco volveré No escuches jamás mentiras La gente que habla se olvida Se va por ahí dejándote a ti Se va por ahí dejándote a ti Con soña y veneno Soy tuyo nomás mi vida Se va por ahí dejándote a ti El beso no va, respira No quiero otro amor Si yo con tu amor de amores me lleno Quien diga que no te quiero No sabe de amor No sabe de amor, del bueno Si no soy infiel No es por ser fiel Es porque no puedo No es por ser fiel 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 No es por ser fiel